Música 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 Como estan mi gente aqui estamos Un nuevo video Donde Me salio Me salio Me salio la Tijre La tijre No se mi gente Vean No lo puedo creer No lo puedo creer Que me haya salido Una fruta mítica Y este mundo buscandola Y ahora mismo gire Y me salio No Iba a grabar antes de tiempo Pero grabe ahora Y cuando veo El inventario lo que me sale Wow Me quedo tan sorprendido que No pude aguantar Y comiense a grabar Para decirle a mi gente Que ahora mismo tengo Esa fruta Ahora falta la dragon Tengo la mamut Tengo esa Me falta Kizune La dragon la tengo Si pero Me falta que Veis como la van a poner Mi gente Entonces para hacer Los nuevos videos duro Disculpa que yo no Estaba subiendo videos Mi gente Lo que pasa es que Estaba en medio Fuego Y el trabajo Y etc No ha tenido Tanto tiempo Pero Pronto pronto Ya Voy a estar aquí De nuevo Como puede Subiendo el video Trayendole mucha Información De todo Yo entré La verdad que sí Tengo como Dos días O tres Por ahí Que ha entrado Veo muchas cosas Diferentes Que han puesto En esto Porque veo Que también Que hay He conseguido Esto De que la ala eléctrica Oro de tonto Dientes de tiburón Muchas cosas Mi gente Que la veo muchas cosas Ah y también Te cojo He comprado La llora Para los que no Y la han mejorado De todas formas Ya Así que Mi gente Aquí estamos Con un nuevo video Donde vamos Estáis Con muchas cosas Vamos a dar En Fruta permanente También Algunos suscriptores Y Haremos muchas cosas Para que Ustedes sigan Disfrutando